Yo no sé por qué dirá la gente que yo soy una mujer caminadora ¿Será porque vivo tan solita y triste caminando y contando las horas? Ay, yo no sé por qué dirá la gente que yo soy una mujer caminadora ¿Será porque vivo tan solita y triste caminando y contando las horas? No llores comay, eche pa'lante, que eso le pasa por ser caminante No llores comay, eche pa'lante, que eso le pasa por ser caminante Ay, manito lindo, tú me lo decías Ay, manita linda, y tú no lo creías Ay, manito lindo, tú me lo decías Ay, manita linda, y tú no lo creías Tanto tiempo, compa, tanto tiempo tengo que de mi tierrita me salí Ay, si la cosa, compa, sigue así, caramba, paro la cola y me voy de aquí Ay, tanto tiempo, compa, tanto tiempo tengo que de mi tierrita me salí Si la cosa, compa, sigue así, caramba, paro la cola y me voy de aquí No llores comay, eche pa'lante, que eso le pasa por ser caminante No llores comay, eche pa'lante, que eso le pasa por ser caminante Ay, manito lindo, tú me lo decías Ay, manita linda, y tú no lo creías Ay, manito lindo, tú me lo decías Ay, manita linda, y tú no lo creías Ay, compadrito, tan contenta como yo vivía en mi tierra, compa Con mi frijolito y la bichuela, compa Y mi maicito, compa Pero bueno, comay, y quién le metió a usted la cabeza que saliera de allá Ay, compadrito Cada gallo es su gallinero Usted sabe, comay, que la gente cree que afuera los billetes andan volando como si fueran plumas Pero qué va, qué va Y se mandan a los locos pa' después encontrarse a dos manos Dando 20 reales por un boquete Yo se lo decía, comay, agúchese, agúchese, comadita No llores comay, eche pa'lante Que eso le pasa por ser caminante No llores comay, eche pa'lante Que eso le pasa por ser caminante Ay, manito lindo, tú me lo decías Ay, manita linda, y tú no lo creías Ay, manito lindo, tú me lo decías Ay, manita linda, y tú no lo creías 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 Ay, manita linda, y tú no creías Ay, manita linda, y tú no creías